Hola a todos, bienvenidos a un nuevo videotutorial de DishCodroerRoyer. Hoy vamos a hacer ejercicios de consultas en MySQL de empleados y departamentos, acordaos. Bien, hoy nos vamos a centrar en las funciones de agrupamiento. ¿Qué son las funciones de agrupamiento? Pues está el max, el min, el count, el sum, el avg. ¿Qué hacen estas funciones? Lo que hacen es, por ejemplo, sumarnos una columna o, por ejemplo, un conjunto de columna que le hayamos nosotros filtrado, decirnos el máximo de una columna, el mínimo, cuántos hay de esa fila, esos registros, cuántos hay, por ejemplo, decir cuántos empleados hay que sean tal. Lo vamos a ir viendo. Deciros que en MySQL el tema de las funciones suele ser más flojo. Cuando digo más flojo me refiero menos restrictivo. Os lo digo porque cuando veamos, no sé si hacer este mismo en Oracle o otro, seguramente sea otro, cuando lo veamos en Oracle el tema de las funciones de agrupamiento vais a ver que son muy restrictivos, que es en plan de no, no, esto tiene que ser así, 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 si no, no me vale. Aquí son más libres y eso tiene su parte buena y su parte mala, que lo iremos viendo. Yo creo que aquí no lo vamos a ver porque esto es bastante simple para eso, pero seguramente en un futuro os lo recuerde. Bien, vamos a empezar. Dice mostrar el salario más alto de la empresa, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esto? Son funciones, como son funciones podemos llamarlas. Tenemos el max, que es el que decía yo, que es el de, el de, a ver, aquí, el que decía yo, el que te da el mayor. Entonces, vamos a poner aquí salm y directamente, y nos sale mal, el mayor. ¿Queremos poner el nombre? Pues ponemos nomm y nos sale el nombre. Bien, si buscamos en el, en el, en la tabla, seguramente nos sale que este sea el mayor. Consejo que os doy, poner siempre, salario mayor. Siempre que uséis una función o lo que sea, siempre es bueno ponerle un alias porque se queda con el más ahí, ¿sabes? Se queda un poco, salario mayor, lo que queráis. Vale, este es el primero. Ya os digo, os lo digo porque normalmente en el, por ejemplo, en oracle, si te obliga a poner siempre el group by, que en este vamos a ver algún group by, para ir viéndolo ya. Entonces, ¿qué más? Voy a ponerlo aquí para que no os moleste. Dice, mostrar cada una de las comisiones y el número de empleados que las reciben. Solo si tienen comisión. ¿Vale? Aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo lo que voy a hacer... Bueno, voy a poner los empleados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a mostrar la comisión. Y dice el número de empleados. Voy a poner com. Bien, aquí cosa importante de com. Como es el número de empleados, va a ser contar cuántos registros hay como tal. Habrá veces que aquí podemos poner una columna, pero en principio no hace falta. En principio. Yo os recomiendo que es cuando sea algo concreto, cuando sabéis cuántos DNIs hay o algo así. Esto es en plan de, cuéntame los registros que hay de cada uno. Bien, aquí lo que vamos a hacer es meter una cosa nueva que se llama group by. ¿Qué significa group by? Group by significa agrupar por una columna. En este caso yo le estoy diciendo, ¿vale? Agrúpame la consulta, me la agrupas en... ¿Cómo se dice? Por comisión. Es decir, coge la comisión y cada uno es como si fuera un grupo. Vamos a verlo. Fijaos. Él coge todos los que tengan la comisión. O sea, coge, digamos, todas las comisiones que hay. Todos los tipos, ¿no? Este, 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 tal, tal. Veis que todos son distintos. Y lo que va haciendo es agrupando. Y como yo le estoy diciendo el COU, lo que me está haciendo es contarme cuántos hay de cada. Es decir, hay tres que tienen 20.000, hay dos que ganan 40.000, bueno, 400.000 de comisión, aquí son seis, etc. Como he dicho que solo los que más, los que más, aquí podemos hacer lo que es siguiente. Cuando es una condición de un grupo, se pone con él, se pone con el habit. El habit, digamos, que es el word de groupback, ¿vale? Es decir, es que es la condición. Entonces, yo le doy aquí, el cero ya no aparece y ya nos hace esto. ¿Vale? Sencillo. Es decir, este, creedme que esto, para mí, de base de datos, es de las más difíciles de entender. Porque tenéis que pensar que lo que tenéis que hacer es como agrupar, ¿no? Es decir, pues yo cojo estos valores, tengo estos valores en la tabla, los voy a agrupar y cada uno, yo puedo hacer lo que quiera. Puedo sumarlo, claro, sumar, ¿qué? Sumar, no sé, el salario, por ejemplo. O sumar las comisiones, también se puede hacer. Etcétera. Es decir, el count lo que hace es contar, simplemente. Pues hay tres empleados que tienen esto. Ya está. ¿Vale? Y aquí, como esto, pues vamos a poner lo mismo que os he dicho. No os preocupéis que vamos a seguir viendo de esto. Estas funciones son las que más me interesan, ¿eh? Vale, vamos a poner aquí, as, no, empleados. Vale, vamos a poner, y aquí pone no empleados. Vale. Vamos con la siguiente. Dice, mostrar el nombre del último empleado de la lista por orden alfabético. Vale. El más también se puede utilizar para estas cosas. Es decir, tú puedes utilizar, como decir, ¿cuál es el máximo nombre? ¿Entiendes? Como decir, ¿cuál es el que mayor letra tiene? Que eso simplemente es no em. Empleados. Simplemente el nombre. Como digo, o sea, también lo que quiero decir a veces es que se utiliza tanto para números como para cadenas. Para cadenas, claro, como prueba de cuál es el más alto. Que en este caso es William, que es el W. Que era el último, si no recuerdo mal. Voy a poner, eh... Mayor alfabético en minuto. Vale. Bueno. El siguiente. Este era sencillo. Dice, hallar el salario más alto, el más bajo y la diferencia. Vale. Hemos dicho el más. Que ya lo tenemos. Aquí voy a poner as salario mayor. Aquí vamos a poner, está el min. Que es lo contrario. Es decir, te va a devolver el mínimo. Y aquí, pues lo que vamos a hacer es, pues la diferencia. Coger uno, coger otro. Este menos. Este. Diferente. Este sería el salario, como lo voy a llamar. Y ya le ponemos el from. From empleados. Y aquí tenemos el mayor, que ya lo sabíamos antes. El menor, que este es, eh... 750.000, creo. Y la diferencia es, pues si lo restáis, si lo restáis, os tiene que dar eso. Que serían, eh... Claro, son 25, 50, sí. Tiene que dar eso. Pues ahí lo tenéis. ¿Vale? Recordad que podéis hacerlo con, eh... Voy a ponerlo así, que sea más cómodo de ver. Podéis coger el mínimo, el máximo, lo que queráis. Aquí, como vuelvo a decir, eh... Aquí suele ser más permisivo. ¿Vale? O sea, no suele dar errores tanto como en la que... Os lo digo porque es que estoy con el culo pelado. De esa cosa. Bien, dice. Mostrar el número de empleados... De sexo femenino y sexo masculino. Y ahora dice por departamento. Aquí hay una cosa, es decir... Aquí este es importante porque... Eh... No estamos hablando ahora de filtrar por sexo. O sea, agrupar por sexo. Estamos agrupando por sexo y por departamento. Son dos. Entonces, voy a... Un momentito, voy a poner front empleados. Voy a poner aquí group by. Y aquí podemos agrupar por más de uno. Es decir, yo puedo agrupar por... Eh... Creo que no lo he puesto. Dice por departamento. Poner el... El código de departamento. Y ya está. No hace falta poner el nombre. Eh... A ver. Código de departamento. Gov. DPO. Vale. Vale. Y por sexo. Empleados. Vale. Vale. Entonces, lo que le vamos a decir es... Eh... Te dice el número de empleados. ¿No? Entonces, lo que vamos a hacer es... Poner... Poner el código de empleado, el sexo y... Le vamos a poner el cómo. Entonces... Eh... Uy, ¿sexo era? ¿Se llamaba sexo o cómo era? No me acuerdo ahora mismo. Eh... Ah, sex empleado. Vale. Eh... Sex empleado. Y aquí igual. Esegutamos. Y fijaos. Es como él está diciendo. Vale. Del código de departamento 1000. Hay dos mujeres. Del código... De 1500. Hay... Eh... Una mujer. Y dos hombres. Porque fijaos. Que está agrupando. Claro. Aquí es lo que digo. Aquí se van a repetir. ¿Por qué? Porque para él repetirse. Sería poner 1500 y F. Pero 1500 M es otro distinto. Es decir. Es una agrupación distinta. Si pones tres. Pues lo mismo. ¿No? Es decir. Antes. O sea. Si hiciéramos sin el sexo. Claro. Saldría 1000. 1500. 2000. Tal, 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 tal. Pero aquí como estamos agrupando por algo más. Aparece otro... Otro... Claro. Aparecen dos. De... Aparecen dos de... Eh... Departamento. Porque estamos agrupando por departamento. Y dentro del departamento. Por el sexo del empleado. Importante. Y ahí está contando. ¿Vale? Que eso ya está. Vale. Eh... ¿Qué más? Y falta... Dice. Hallar el salero promedio por departamento. Pues esto. Más o menos lo mismo. Vamos a poner código departamento. Y... Avg... Avg salem. ¿Qué hace esto? Esto lo que hace es la media. Avg es de Average. Que es media. Entonces. Él lo que va a hacer es... Coger cada departamento. Y decir. Vale. Pues voy a coger todos los de ese departamento. Y les voy a hacer la media. Pues... Esto es lo que está haciendo. Coger la media de cada uno. De cada departamento. Y... Pues hasta aquí los ejercicios de hoy. Me quiero centrar un poquito más en estos. Espero que os haya gustado. Si tenéis dudas. Preguntad por favor. Eh... Si tenéis base de datos de este tipo. Pues oye. Estaría bien que me lo pasara ahí. Para hacer más ejercicios. Y... Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!